Estamos realizando ese procedimiento que consiste en trasladar o remitir siete vehículos incautados en diferentes causas. Dicho sea de paso, las causas ya tienen condenas, están siendo trasladadas hasta el predio de la dirección de custodios de evidencias de la SENAT en la ciudad de Villa Ayes, departamento del presidente Ayes, donde se cuenta con mejor infraestructura para el depósito de estos vehículos. Exactamente. Fabián, estamos hablando de siete unidades y podés, hasta donde puedas recordar los vehículos que son remitidos. Sí, son siete vehículos incautados que estaban como resguardo en nuestra dependencia. Son dos camionetas de la marca Chevrolet S10, son dos camionetas Toyota Regio. También hay un automóvil Chevrolet, perdón, Ford Fiesta y una camioneta Nissan Patrol. También tenemos un Toyota Allium, que también está siendo trasladado. Son siete en total. A más de estos, que como te dije, son de causas que ya tienen condena. Son casos viejos, Fabián. Son casos viejos, muy viejos. Y a más de eso, se está procediendo también aprovechando el traslado de estos vehículos y el lugar en la cigüeña que va a realizar este traslado. Se va a enviar también una Toyota Hilux, que está siendo utilizada por la institución y que está con desperfectos mecánicos. Y la Chevrolet Camaro, que estuvo durante la temporada de servicio en la zona de encarnación, ¿verdad? Exactamente. Fabián, no todos los vehículos incautados en un operativo antidroga, narcotráfico, son utilizados así como esa cámara, por ejemplo, ¿verdad? ¿O de qué depende? No todos, Antonio. De acuerdo a la necesidad, se podría decir, a la disponibilidad tanto judicial como operativa, se utilizan los vehículos, ¿verdad? Y de acuerdo a la situación también judicial en la que se encuentran, ¿verdad? Exactamente. Perfecto, Fabián, agradecemos mucho tu tiempo y queríamos conocer justamente estos detalles. Sí, aparte de eso, también acotar que el traslado se realiza a pedido del ministro de la Senat y en comunicación al presidente de la circunstancia judicial de Itapúa, ¿verdad? Y la razón por la que se hace este traslado es que estos vehículos ya estaban en sus lugares donde estaban estacionados, ya estaban generando un tipo de averías a nuestras instalaciones. Había zonas en que el suelo estaba un poquito sentado y con el tema de la lluvia esto se acrecentaba. Y por último, también servía para juntar un poco de alimañas en el lugar. Entonces, nuestro predio no es un poco aconsejable o necesario para el resguardo de estos vehículos. Gracias.